En los pasados dos días han salido imágenes que evidenciaban un mal ambiente en la selección de Portugal. Ayer justamente lo decíamos, tocaba esperar para ver si en verdad era eso o si era cuestión de la prensa. Horas después del polémico video de Cancelo con Cristiano, se mostró la secuencia completa de la bronca de Cancelo y la cosa no era con Cristiano sino con Joao Félix. Aquí está la secuencia completa, una disputa de balón en el entrenamiento entre Joao Félix y Cancelo que termina con el jugador del Manchester City pateando el balón. Después de esta imagen fue lo que vimos ayer, Cristiano acercándose para dar calma pero el cabreo de Cancelo era tan grande que ignoró a su capitán. De esta manera se deja claro que no existe ninguna conspiración ni mal ambiente con Cristiano Ronaldo en Portugal. Lo de Bruno Fernández también se aclaró ayer y nos damos cuenta que los videos son interpretados como se quiere y es más cuestión de la prensa que de lo que pasa internamente en el vestuario de Portugal. Los jugadores han querido dejar claro que su máxima estrella Cristiano Ronaldo no tiene problema con nadie en Portugal y es más, este mundial lo jugarán por él. Esto decía Bernardo Silva sobre Cristiano y el Mundial de Qatar. Este Mundial de Qatar lo vamos a jugar por Cristiano Ronaldo, lucharé por Cristiano en el Mundial, no por mí. Estas declaraciones son teniendo en cuenta que Cristiano Ronaldo estaría disputando su último Mundial.